El concejal de Hacienda en el Ayuntamiento de Riguela, Juan Ignacio López Vás, ha creído zanjar la polémica sobre el origen del dinero para sufragar los gastos del concierto de Carlos Ginn durante las fiestas de la costa, aclarando que en ningún caso salió de una partida de ayudas destinadas a ONGs, sino para organizaciones sin ánimo de lucro de la Concejalía de Fomento, que hasta ahora se utilizaba para eventos e iniciativas de promoción comercial, como también hizo en su día el anterior equipo de gobierno del Partido Popular. López Vás explica que se hizo así porque el presupuesto se encuentra prorrogado y el área de turismo y playas no disponía de partida suficiente para la organización de las fiestas debido a la herencia dejada por el anterior equipo de gobierno del Partido Popular. Aún así afirma que ese dinero será repuesto por el área de turismo y playas una vez entre en vigor el nuevo presupuesto en septiembre. Es cierto que la contratación del evento se hizo por 38.000 euros, que en ese momento y con el presupuesto prorrogado la partida de turismo no tenía consignación suficiente, pero simplemente porque no la ha tenido nunca desde el inicio de este mandato, de este año, somos conscientes de que determinadas concejalías no tienen consignación suficiente porque han heredado una situación anterior donde el reparto no era el correcto y eso lo hemos denunciado y lo hemos manifestado. Por eso el nuevo presupuesto sí tiene esa consignación suficiente. Lo que se hizo simplemente por parte del concejal de turismo, de mi compañero Pedro Manceo, fue solicitarme que yo le hiciera una transferencia desde una partida de promoción comercial. Se ha hecho y en cuanto entre en vigor, pues en la primera quincena de septiembre el nuevo presupuesto se devolverá esa transferencia a promoción comercial. Una partida presupuestaria que no es cierto, como se ha dicho, que estuviera destinada a subvenciones a ONGs. La partida oficialmente se llama Subvenciones a Entidades sin Ánimo de Lucro y dentro de promoción comercial, pues precisamente lo que no hay son ONGs. Lo que hay es, por ejemplo, la Cámara de Comercio o asociaciones de comerciantes. De hecho, pues ha sido la partida de la que se ha alimentado económicamente otros eventos comerciales en Orihuela, pues en ocasiones anteriores, pues como la feria comercial que se celebraba anteriormente y que este año, por otras cuestiones presupuestarias, no se ha celebrado. Por lo tanto, no es una partida de la que se hayan financiado precisamente organizaciones no gubernamentales. Por lo tanto, ni lo ha sido antes ni lo ha sido ahora. La polémica, yo creo que en ese aspecto, no tiene más recorrido. Y es una cuestión normal, una transferencia de crédito entre dos concejalías que, sin ir más lejos, yo recuerdo perfectamente hace un año, dos años, cuando la concejalía precisamente de festividades también llegó a final de año sin consignación y tuvo incluso que anular y luego volver a rescatar un concierto que se iba a celebrar en la Glorieta porque no había consignación presupuestaria y luego mediante una transferencia se pudo realizar. Con lo cual, es un trámite habitual y normal al que se le ha querido sacar una polémica que no ha existido nunca. En este sentido, ha anunciado que el presupuesto de 2012 entrará por fin en vigor durante la segunda quincena del mes de septiembre una vez se resuelvan las reclamaciones presentadas por el Grupo Popular y se ha publicado en el Diario Oficial de la provincia. El trámite es llevar a pleno esas alegaciones, puesto que se abrió un trámite de alegaciones públicas durante 15 días, llevarlas a pleno para resolverlas y ya está, porque ese es el trámite que nos queda. El presupuesto, yo al menos entiendo que está aprobado a falta de resolver las alegaciones públicas y su publicación en el Boletín Oficial de la provincia, puesto que estamos en un trámite excepcional que marca la Ley Orgánica del Régimen Electoral General. No estamos en el trámite normal y habitual de la Ley de Haciendas Locales, puesto que hay que recordar que este presupuesto se sometió de manera vinculada a una cuestión de confianza. Entonces, es un trámite especial por el cual, si la oposición no ha presentado una moción de censura en el plazo previsto, el presupuesto, tal como marca la ley y así lo avalan diferentes sentencias, está definitivamente aprobado. A falta únicamente para que sea eficaz y entre en vigor de su publicación. En cuanto al Pleno, para resolver las alegaciones que el Partido Popular evitó que se celebrara el pasado 3 de agosto, pese a haber solicitado esa fecha y cuyo plazo máximo de convocatoria finalizó el pasado día 17, afirma que tendrá lugar una vez regresen de sus vacaciones no solo los propios concejales populares, sino sobre todo los principales funcionarios del Ayuntamiento, que son el interventor y el secretario. Es cierto que el trámite habitual nos habría llevado a un plazo máximo del 17 de agosto. Superarlo no tiene ninguna consecuencia, al contrario, el único problema es que tenemos mínimamente bloqueada la cuestión económica durante estos 10 o 12 días, pero nos encontramos con el problema de que estamos en la segunda quincena de agosto, tenemos tanto al secretario general como al interventor ahora mismo de vacaciones precisamente organizadas en base a que esto se iba a solucionar la primera semana de agosto. En cuanto se incorporen, pues convocaremos la comisión, el pleno y daremos por aprobado el presupuesto, puesto que lo está como marca la ley.